Y al ver que inútilmente te envío mis palabras Llorando mi guitarra te deja oír su voz Y al ver que inútilmente te envío mis palabras Llorando mi guitarra te deja oír su voz ¿Qué tal amigos? Soy Tania Libertad Estoy aquí en Lima para promover mi próximo concierto del día 10 de noviembre en el Gran Teatro Nacional Y estoy muy contenta de poderme comunicar con ustedes a través de las redes de El Comercio Aquí también para contarles algunas anécdotas de mi vida Estaba cursando transición en el colegio La Inmaculada de Chiclayo Y entonces se venía la velada del día de la madre Y la maestra decidió escoger no a la niña más talentosa del salón Que naturalmente era yo Decidió escoger a la niña que entrara en un vestido de bailarina flamenca que ella tenía Y yo era una niña muy gordita Y yo decía no voy a entrar, no voy a entrar El día de la prueba pues yo me fajé de una manera tan apretada me puse los ganchitos Así llegué yo a la escuela para probarme el vestidito Y entré en el vestidito Entonces este es el vestidito Por eso no puedo yo ni levantar los bracitos de lo apretado que me queda Yo me inscribí al concurso que había en Radio Chiclayo Y se llamaba Camino al Estrellato Y fui pasando las etapas del concurso hasta que llegué a la final Y no tenía yo zapatos para la final Porque provengo de una familia muy humilde Mis hermanos fueron obreros desde los 13 años de edad Cuando llegué a la final del concurso le rogué a mi mamá que hiciera lo que pudiera Para que me comprara unos zapatos de charol Porque le dije ya estoy en la final Y me compró mis primeros zapatos de charol Y gané el concurso Con el bolero Obsesión Aquí es ya Aquí tengo yo creo que como 18 años No me acuerdo bien Muchos de los trofeos que yo ya recibía Aparte de ahí está el trofeo que recibía a los 7 años Pero también el Cámara de Oro El Tumi Son muchos trofeos Y por esa misma época Yo gané El Festival de la Canción de Chiclayo Aquí estoy Con don Armando Manzanero Esta foto ya es en México Pero el destino me tenía Yo creo mucho en el destino El destino me tenía reservado El que yo hiciera muchas cosas exitosas con Armando Manzanero Aquí estamos grabando nuestro primer disco juntos en México Manzanero y yo seguimos haciendo el show juntos cuando nos lo solicitan Y ahora somos vecinos Él vive a la vuelta de mi casa Por lo que nos vemos bastante seguido para hacer algo que nos encanta que es comer Cómo será mi piel junto a tu piel Cómo será mi piel junto a tu piel Cardón O ceniza Cómo será Cómo será mi piel Cómo será mi piel